El municipio de la provincia del Norte El municipio de la provincia del Norte El encanto mayor de Administrativa Sur proviene de su entorno natural. Imponentes cerros y colinas tapizados con vegetación de ensueño, muy verde, rodea el casco urbano de la población. Su devoción religiosa posibilita la realización de varias fiestas durante el año. La fiesta del Señor de los Milagros, patrono del municipio. Último domingo de enero, fiesta de la Virgen del Carmen. El municipio de la provincia del Norte 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 El municipio de la provincia del Norte